El Partido Demócrata se desangra, 21 legisladores han abandonado la formación en lo que va de administración Biden. Noticias de Estados Unidos de América. Desde 1994, 83 miembros del Partido Progresista cambiaron al GOP y tan solo 23 republicanos hicieron lo contrario. El Partido Demócrata tiene un serio problema para mantener a los legisladores entre sus filas. Con la reciente salida de la representante estatal de Georgia, Misha Manor, el número de demócratas que abandonaron el partido asciende a 21 desde que Joe Biden entró en la Casa Blanca. No es una situación nueva para el Partido Demócrata. Desde 1994, 82 legisladores estatales demócratas se cambiaron al GOP durante sus legislaturas. Misha Manor anunció oficialmente su cambio al Partido Republicano esta semana después de denunciar presiones en su partido. Misha Manor, representante por el Distrito 56 de Georgia, apoyó en la Cámara el proyecto de ley republicano en defensa de la libertad de elección en las escuelas para los padres. Cuando decidí defender a los niños desfavorecidos en apoyo de la elección de escuela, mis colegas demócratas no me apoyaron, denunció Misha Manor durante su anuncio. Me crucificaron. Cuando decidí defender las comunidades seguras y me negué a apoyar los esfuerzos para desfinanciar a la policía, no me apoyaron. Me abandonaron. Misha Manor. De Washington, Kirsten Senema. Un total de 21 legisladores. Los últimos cuatro en hacerlo antes de Manner lo hicieron todos a lo largo del mismo mes de abril. Amigos, estos son los legisladores que cambiaron en 2023 de demócratas a republicanos. Frances Thompson-Logiana. Tricia Kassem, Carolina del Norte. Jeremy Locombe-Luisiana. David Fred Progenio Occidental. Misha Manor, Georgia. De demócratas a independientes. Mia McLeod, Carolina del Sur. Calvin Butler-Messissippi. Patriotas, ¿por qué se van? Pues las razones detrás de los cambios no parecen estar claras, y aunque hay un paradigma que a lo largo de 30 años ha favorecido al partido republicano, parece que los cambios suelen responder a temas personales y exclusivos de cada legislador. Igual que Misha Manor, Tricia Kassem se unió al GOP después de asegurar que sus compañeros demócratas la acosaban y que sus valores correspondían más al partido republicano. En Virginia Occidental, la presidenta del Comité Demócrata Estatal solo pudo comentar en referencia a la salida de David Fred que el partido demócrata de hoy no es el partido demócrata con el que crecieron nuestros padres. Francis Thompson, legislador de Luisiana, también aseguró que se sintió fuera de lugar en el partido demócrata por sus creencias religiosas en relación a varios temas. Mis amigos, el saldo de los demócratas es negativo comparado al de los republicanos. En los algo menos de tres años que llevaba Iden en la presidencia, tan solo nueve legisladores del GOP abandonaron sus filas para unirse a otros partidos. De entre ellos, tres fueron a parar a las filas de los demócratas en varias cámaras estatales. El portal de información electoral Bayotpedia recoge los datos de transfugas de un partido a otro desde 1994. Desde ese año, 172 legisladores estatales cambiaron de partido mientras estaban en posesión de su escaño. 125 representantes estatales y 47 senadores estatales. De todos ellos, 83 cambiaron pasaron de ser demócratas para integrarse al GOP y solo 23 legisladores hicieron lo contrario en los últimos 30 años. Durante los dos mandatos de Barack Obama, las deserciones demócratas fueron aún más duras que con Joe Biden. Entre 2009 y 2016, un total de 57 legisladores estatales huyeron al GOP o se hicieron independientes. La mayoría de ellos lo hizo durante el primer mandato, 40. El peor año fue 2010, cuando 25 legisladores salieron de las filas demócratas. Fue el año de unas midterms muy negativas para Obama, quien acababa de aprobar su ley del cuidado de salud a bajo precio affordable caract. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos.